Bienvenidos, flojos, a un nuevo resumen. Juan Salvador Gaviota Primeramente hay que conocer que Juan Salvador Gaviota es una fábula que fue escrita por Richard Batch, publicada por primera vez en el año 1970. Y es un libro que se divide en tres partes. La primera parte, Juan Salvador Gaviota, se trata sobre una bonita gaviota que no tenía preocupaciones. Solo quería volar, ser feliz y completamente libre. Quería aprender también a hacer muchas acrobacias, aunque esto se le complicaba un poco, ya que era una gaviota muy incomprendida por su familia, incluso hasta su banda, ya que les daba algo de vergüenza estar con Juan Salvador, ya que era la única gaviota que se dedicaba a hacer acrobacias en el aire. A Juan Salvador Gaviota no le importaba lo que los demás decían. El suero quería cumplir sus sueños de volar. Pero un día intentó hacer un gran truco aéreo y voló muy alto. Pero al caer, perdió un poco el control y cayó sobre el agua y perdió el conocimiento. Al recuperar su conciencia, decidió ser como las otras gaviotas, ya que él sabía que las gaviotas no volaban de noche y por eso tuvo este accidente. Pero tras su promesa, regresó a casa. Luego, al día siguiente, lo llamaron para una reunión entre todas las gaviotas, en el cual lo llamaron a colocarse en el centro. La gaviota ya sabía que esto era para honrarlo o para exiliarlo. Y así fue. Desterraron a Juan Salvador Gaviota. Partió de allí y se fue a unos acantilados que estaban muy lejos, pero no se desánimó. A pesar de estar solo, siempre siguió practicando sus acrobacias aéreas. Pero luego, un día vio otras gaviotas acercarse y volaban muy alto. Ahora viene la segunda parte. Juan Salvador Gaviota se contentó al ver que estas gaviotas se fueron familiarizando cada día más, hasta que un solo día se despidieron y se marcharon volando hacia el cielo. Juan ha olvidado de dónde venía y se fue a la playa. Y vio allí otras gaviotas, pero no les puso atención, sino que siguió aprendiendo de Rafael, su nuevo instructor. Le preguntó que dónde venía él, pero solo a lo que contestó que para poder decirle tenía que pasar por cien vidas, y así podría aprender sobre el sentido de la vida. Pero luego de esto, se le acercó una de las gaviotas mayores, llamadas Chiang, para hacerle una pregunta de sabiduría. Le preguntó si ese era el verdadero cielo, y este solo le respondió que perfecto que era el cielo, y se perdió y apareció lejos de donde estaba Juan. Este se impresionó tanto que no siguió preguntando más. Este, por quedarse maravillado, estuvo intentando hacer el mismo truco, pero siempre tenía las ganas de volver. Sentía que alguien lo necesitaba. ¿Cómo se quiso ir? Rafael lo dejó que se fuera. Cuando se estaba yendo, escuchó una voz, y él preguntó, Pedro, ¿quieres aprender a volar? Y la voz le contestó que sí. Y ahora viene la tercera y última parte. Pedro también era una gaviota exiliada de su manada. Juan le enseñó a Pedro todo sobrevolar, y cómo las gaviotas deberían ser libres sin importar lo que digan. Independientemente de lo que digan, y así le fue dando lecciones a Pedro. Y mientras estaba allí, se fueron acercando otras gaviotas que también habían sido exiliadas, y les fue enseñando. Con sus aprendices, Juan Salvador Gaviota emprendió un viaje a Bandaday. Llegaron volando, haciendo acrobacias aéreas, e impresionaron a todas las gaviotas de allí. Pero el jefe de estas gaviotas les dijo que el que se les acercaba iba a ser exiliado también. Terrence Lowell se les acerca, y les dice que quisiera volar, pero no podía, por su ala que estaba herida. Y por eso no podía volar. Pero Juan le dice que creyera en él, y lo intentara. Hasta que por fin lo logró, y también lo exiliaron de su banda. Muchas más de las gaviotas fueron exiliadas de sus bandadas, y se sumaban a ser aprendices de Juan. Y así todos aprendieron a volar libres. Pedro le dijo a Juan que probablemente no aprendería más, y Juan le recordó que había aprendido mucho, y esto lo motivó. Juan voló y desapareció en el cielo. Y así llegaron nuevos novatos de vuelo, y les enseñaban a volar libres, libres, como el viento. Antes de seguir, te quería felicitar por haber llegado hasta acá. Y si te ha gustado, y te está gustando mi contenido, dale a like y suscríbete. Muchas gracias. Algunas características de Juan Salvador Gaviota, fueron que al principio de la historia, vemos a Juan Salvador Gaviota como una gaviota muy soñadora. A pesar de que sus sueños sean diferentes a lo comúnmente hacían las gaviotas. Desafiaba las leyes de las gaviotas, por lo que intentó hacer un truco de noche, sabiendo que ellas no podían volar de noche. Se afligió un poco al ser exiliado de su bandada, por ser diferente. Pero esto no le impidió seguir sus sueños, era una gaviota muy optimista. Juan igual mostró interés por aprender, y se vio muy motivado al hacerlo. Aprendió una gran lección de vida, mientras estuvo fuera de casa. Juan Salvador Gaviota, enseñó a otras gaviotas exiliadas, la importancia de creer siempre en sí mismo. Y un breve análisis sobre este libro, nos da una gran moraleja. Es una historia muy corta, que puede ser leída tanto por niños como por adultos. Ya que es una historia que te va a motivar y a cambiar tu forma de pensar, de manera diferente y positiva. Como ya sabemos, comienza con la historia de Juan Salvador Gaviota, que es una gaviota de manera personificada. Tiene pensamientos y emociones. Esta gaviota habita con familiares y la bandada en un lugar, pero ellos solo se dedicaban a volar cuando era necesario, como para buscar comida o refugio, y siempre era la misma rutina de todos los días. Pero Juan era una gaviota diferente. Juan tenía un sueño de volar y hacer acrobacias aéreas. Debido a su extraña forma de pensar, todos sus compañeros y familia sentían vergüenza y rechazo de solo estar con él. Pero a él no le importó. Él iba por sus sueños. Él siempre practicaba para hacer las mejores acrobacias en el aire, a pesar de que a todos les disgustaba. Pero un día lo exiliaron. Y en esta parte, nos habla mucho sobre la incomprensión de nuestra sociedad hacia lo diferente. Luego, la historia prosigue, en el que él parte de allí y se va volando muy alto, para ver si pronto podría alcanzar su sueño. A pesar de estar solo y exiliado, Juan no abandona sus sueños, algo que particularmente tendríamos que hacer los seres humanos. No abandonar los sueños, a pesar de las dificultades de la vida. Así Juan Salvador Gaviota nos enseña lecciones de vida, que son necesarias para tener una vida en plenitud. A pesar de todo lo que tengamos que pasar, nunca rendirse. Siempre estar persistente en la vida y esforzarte cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!